Ayer me cae para pedirte una foto en el cine Pero porque boludo que te voy a gritar Porque tienen miedo de pedirme una foto amigo De ultima lo peor que puede pasar es que te la cobre Pero como ultima opcion Y no va a pasar Pero esta todo bien boludo Tranquilo flaco Capaz le ladrabas Le ladro ahi Gracias come cocos por el prime Muchas gracias No querer molestar Vas mañana a la bcd Si mañana